Hola, muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Espero que bien, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo bloque de la actualidad del anime que tenemos que empezar con lo que ha sido el bombazo de esta semana o de estos últimos días porque Netflix ha estado llevando a cabo una especie de evento, ¿vale? que ha sido como el Geeked Week en el que pues a lo largo de diferentes días han estado anunciando pues cuáles son las novedades que podemos estar esperando por parte de Netflix en su plataforma en diferentes productos relacionados pues con la cultura geek, ¿vale? de ciencia ficción, zombies y por supuesto pues tenía también una gran parte de este evento pues unas orillas, unos trailers, unas cosillas reservadas a lo que es animación y dentro de toda esa animación había anime o algo que si no es anime se le parece mucho porque aunque obviamente el dinero venga de Estados Unidos, venga de Netflix al final la producción está siendo llevada a cabo pues por señores japoneses y por estudios japoneses entonces bueno, vamos a empezar hablando un poquito de las cosas que han estado anunciando sobre todo nuevas porque por ejemplo también han hablado de la serie que es inminente ya su estreno de la serie 3D CGI de Resident Evil también han dado algún que otro datito más en relación a la serie de imagen real que están preparando de Resident Evil que bueno, no vamos a hablar de eso porque es imagen real y no anime en sí mismo pero que sepáis que Wesker va a ser un señor afroamericano y con esto dicho no entro más al debate porque si no este bloque se me eterniza y vamos a hablar de animación japonesa, ¿vale? así que vamos a empezar con lo primero que os traigo que es esto que estáis pudiendo ver aquí que es Excepción es una nueva serie anime que está preparando Netflix, ¿vale? la verdad que tiene una pinta bastante interesante, bastante chingona y por dar así algún que otro datito en relación a la sinopsis porque tampoco conocemos muchos más datos en relación a lo que va a ser esta Excepción hemos conocido que esto al final va sobre cómo la humanidad migra a otras galaxias y manda pues una serie de equipos que son, imaginamos, individuos o personas fabricadas con impresorias, impresoras, perdón, 3D biológicas a terraformar planetas entonces imaginamos que de ahí viene un poco pues este body horror más o menos que podemos observar en esta primera imagen y pues bueno, ya sabemos cómo sale esto de terraformar planetas, ¿no? como Marte y lo que ocurrió con las cucas allí así que oye, si nos van a dar algo parecido yo estoy 100% a bordo de este anime teniendo siempre en cuenta que esto al final pues lo produce Netflix y hay que mirarlo siempre con lupa pasamos a la siguiente cosita que ha estado anunciando Netflix y es que también obviamente anunció la producción de la película anime original de Make My Day y esta historia en un principio, ¿vale? se va a ubicar en un contexto también espacial todo muy espacial, ¿vale? con criaturas provenientes de una especie de planeta helado, ¿vale? que es el que podéis estar observando aquí, este hoyo, ¿no? que estáis pudiendo ver, ¿no? congelado pues de ahí saldrían estas criaturas que parece ser que amenazarían la existencia o la expansión espacial de la humanidad así que obviamente la pregunta es si la humanidad será capaz pues de repeler esta amenaza o no no sé si es más interesante que lo que hemos estado planteando en el anterior proyecto, ¿vale? en Exception pero de luego tampoco pinta mal a nivel de lo que va a ser pues figuras que van a estar participando parece ser que uno, vamos, la historia es del creador del manga de Mobile Suit Gundam Thunderbolt, ¿vale? creo y está siendo dirigido por Makoto Honda que la verdad pues no me suena mucho como director imagino que habrá estado haciendo alguna que otra cosita, ¿vale? y bueno, también está haciendo los diseños de personajes pero vamos, más allá de esas cosas y de todo esto que hemos dicho lo tenemos mucho más datos de hecho de todos estos proyectos que estamos hablando, ¿vale? no tenemos en principio, ¿vale? en principio ninguna fecha a priori orientativa que nos haya facilitado Netflix en último orden de cosas, ya así de lo más gordo también Netflix ha estado confirmando que vamos a tener una película que adaptará la película original de Netflix Live Action Bright, ¿vale? que era una película que tal vez alguno de vosotros conozca en la que pues bueno, protagonizaba Will Smith, en la que era un policía que tenía una especie de compañero policía también, orco en un mundo en el que pues las criaturas fantásticas como orcos, hadas, etcétera convivían con los humanos en un Los Ángeles un poquito así pues cool, ¿no? muy, muy la verdad buddy movie, ¿no? de policía el típico policía pues que lo quiere tener compañero os sabéis esta historia, la habéis visto mil y una veces pero el caso es que bueno no estaba mal dentro de lo que era la acción o al menos en Netflix y han decidido importar un poco esta idea llevarla al terreno de la animación japonesa y atención, atención pues llevarla sobre todo a el terreno de el Japón feudal el Japón con samuráis ¿vale? y estas cositas en el que suponemos pues que los samuráis convivirán también pues con todas estas criaturas del mundo fantástico que acabo de comentar de momento solo tenemos este diseño creo que no hay muchas más cosas confirmadas y bueno, no tiene tampoco muy mala pinta por último en todo lo que ha estado anunciando Netflix vamos a reconfirmar algunas fechas de animes que ya están en emisión pero que iban a llegar a Netflix y que aunque ya sabíamos la fecha de alguna forma pues Netflix ha venido a reconfirmarnos que obviamente esto va a estar llegando a nivel mundial en los siguientes días empezamos por el remake de Shaman King nos han confirmado que a partir del 9 de agosto vamos a poder disfrutar ¿vale? pues de las peripecias ¿vale? de nuestros shamanes favoritos luego también se ha confirmado que Eden's Zero en la nueva adaptación de Hiro Mashima que está siendo emitida esta temporada también en Japón pues llegará a Netflix nivel planetario el próximo 26 de agosto así que vamos a tener un agosto bastante cargadito ¿no? o sea todo lo que está saliendo en primavera en Japón lo vamos a recibir en el resto del mundo en veranito que bueno la verdad es que tampoco está mal la siguiente noticia que traigo ya es ajena a Netflix y es ajena a Netflix porque obviamente Netflix ha estado anunciando muchas cosas cool muchas cosas guays y esto a Warner no le estaba sentando bien porque ha pensado no voy a dejar que Netflix sea la más guapa la reina del baile yo también me quiero unir a la fiesta del anime y ha presentado un poco por sorpresa que están preparando una película anime del señor de los anillos que se va a llamar The Lord of the Rings The War of the Rohirrim La Guerra de los Rohirrim y que atención atención va a estar siendo producida por obviamente Warner Bros New Line Cinema que son los productores habituales del señor de los anillos y que va a estar siendo dirigida por Kenji Kamiyama el director por ejemplo de Ghost in the Cell Standalone Complex la primera Standalone Complex y también de la secuela que se preparó para Netflix 2045 que bueno pues regulera y que también ha sido el que ha estado participando en Blade Runner Black Lotus que creo recordar que es el corto de Blade Runner 2045 no lo sé es una figura bastante conocida dentro de lo que es la dirección de animes de ciencia ficción el amigo Kenji Kamiyama creo que también estuvo dirigiendo el remake o reboot de Ultraman para Netflix que también salió un poquito de aquella manera últimamente diría que no es el director de anime más fiable que puedes encontrar pero es el que han elegido para esta película yo creo que podrá hacer relativamente un buen trabajo si hay dinero de aquí hay dinero de por medio que yo creo que lo habrá pero no me acaba de convencer del todo vale el proyecto así a priori por dar algún que otro dato más que hemos conocido parece ser que la película tendrá lugar o narrará principalmente los hechos que desembocan en la legendaria batalla pues que tiene como consecuencia pues la división de reinos del señor de los anillos creo que si no me está fallando mucho la memoria es la batalla que se enseña en los flashbacks de la comunidad del anillo vale esa es la primera batalla la batalla de los siete reinos creo recordar que se llama pero bueno tampoco estoy muy metido vale siendo honestos con vosotros en el señor de los anillos aunque obviamente pues estoy interesado porque el señor de los anillos es una de las aventuras fantásticas pues yo creo de lo mejorcito que ha dado el cine con todo esto dicho muchas ganas también de que llegue esto veremos también como acaba saliendo pero habrá que mirarlo todo con lupa porque yo no me fío del amigo Kamiyama y tampoco me fío mucho pues de lo otro que hemos estado comentando de nada que haga Netflix de nada pasamos a la siguiente cosa que traigo que es en relación a Wonder Egg Priority que ha confirmado que su final previsto para el próximo 29 de junio durará una hora vale con anuncios eso sí con anuncios obviamente esto lo que nos viene a decir es que este episodio final de Wonder Egg Priority va a ser más largo de lo que es un episodio regular imagino que aproximadamente unos 40-50 minutos andará por ahí realmente la duración del metraje y yo creo que es algo que podemos decir que nos congratula a todos nos gusta a todos porque obviamente vale esto viene a anunciar que vamos a estar teniendo un cierre espectacular para uno de los candidatos o candidatas a producción anime del año sin lugar a dudas vale así que ojalá que no nos decepcione y pasamos a la siguiente cosa que traigo que es un rumor hacía tiempo que no traíamos el cartel habían ganas bueno según hemos podido conocer la plataforma Abima TV estará retransmitiendo un programa especial relacionado con Joujo Senki en el que se enseñará un nuevo vídeo vale por lo que aunque no sabemos que puede ser tenemos una ligera esperanza de que pudiese llegar a ser o nada vale algo que ya hemos visto o que no es interesante como por ejemplo yo que sé cosas sobre Isekai Quartet o el primer vídeo o el anuncio de la continuación de Joujo Senki la siguiente cosa que traigo muy rápido porque yo no soy fan de Battleship Yamato vale así que voy muy rápido vale hemos conocido que la primera y la segunda película de Battleship Yamato 2205 se estará estrenando en cines japoneses el próximo 8 de octubre no sé exactamente esto donde se ubica en todo el contexto de Battleship Yamato como ya digo no soy fan pero bueno hemos visto este cartel pues bastante chulo bastante chingón que imagino pues que animará mucho a los fans de la franquicia así que si sois seguidores echarle un ojo y enteraros mejor de que va esto pasamos a la siguiente cosa que traigo que es en relación a Seidei Gensouki Spirit Chronicles que ha confirmado que se estará estrenando el próximo 5 de julio con su segundo vídeo promocional que es este de aquí lo vamos a estar poniendo porque la verdad no recuerdo haber hablado mucho de este anime o haber tenido muchas cosas o muchos visuales o vídeos de este anime así que lo estaremos poniendo para ver un poco de que va lo único que sé o que recuerdo es que esto adapta pues una novela ligera este es el cartel que hemos tenido también y que hemos conocido recientemente parece que vamos a tener algo un poquito pues eso Kiritiense ¿no? un poquito de Sword Art Online aquí por supuesto Vibes así que bueno vamos a ponerlo y vemos y vemos de que va esto bueno pues la verdad es que más allá es que más allá de que obviamente aquí tenemos pues un Kirito ¿vale? con todas las letras que si no es el Seiju el que le está poniendo voz el de Kirito a este personaje que se parece a Kirito pues son primos hermanos o claramente intenta emular a Kirito lo cierto es que parece que el principal encanto que va a acabar teniendo este anime es que todas las chicas que aparecen son monísimas y son súper kawaiis ¿vale? y son súper adorables y achuchables y parece ser que nos vamos a enamorar todos y todas de ellas pero más allá de eso tampoco le veo como muchos más alicientes a este anime es cierto que se ve que tiene unos diseños algo cuidadetes o sea que son curiosos son vistosos aunque al final si tienen un ligero aire porque al final en este aspecto de mundo fantástico pues está todo inventado entonces obviamente tiene un ligero regusto a genérico pero no sé tampoco tiene una pinta horrible pero no creo que sea una de las cosas que con más ganas vaya a estar esperando en la próxima temporada la verdad vale la siguiente cosa que traigos en relación a Make You Black Company ¿vale? que ha compartido su tercer vídeo promocional aunque yo no recuerdo haber visto ni el primero ni el segundo pero bueno cosas que pasan ha confirmado su estreno para el próximo 5 de julio la próxima temporada en unas semanitas así que si os parece bien perdón 9 de julio me he trabado con el anterior el caso como no hemos visto nada sé que esto va sobre un isekai de un señor que acaba trabajando en una mina y que no le gusta trabajar vamos a ponerlo y opinamos pues la verdad es que mis primeras impresiones ahora ya que hemos visto algo más de lo que es este este anime son moderadamente positivas creo que puede ser divertido y bueno a ver lo están protagonizando Camina ¿vale? y una versión descafeinada de Kaiman de Dorohedoro que puede salir mal o sea yo creo que pueden salir muy pocas cosas mal aquí y tiene pinta de que va a tener este tono cómico que yo creo que le puede sentar bastante bien y aunque tampoco creo que pueda ser pues una de esas cosas que nos vaya a cautivar de la próxima temporada es de esos que te los acabas viendo porque entretienen yo creo que tiene esa capacidad ¿no? así que bueno le seguiremos la pista pasamos a la siguiente cosa que traigo que va a ser muy rapidita porque Uramichi Onisana ha presentado un nuevo vídeo promocional en el que pues nos dejan ver algo más de lo que va a ser pues este anime que va a estar llegando el próximo 5 de julio a televisores japoneses ya sabéis comedia sobre un señor que trabaja en un programa infantil y lo cierto es que no lo vamos a estar poniendo porque ya pusimos el vídeo anterior de la semana pasada en el bloque anterior y simplemente que sepáis pues eso que esto llega el próximo 5 de julio y que bueno pues tiene pinta de que será divertido le daremos una oportunidad al buen amigo Uramichi vale pasamos a la última cosa que traigo porque esta es la última noticia de hoy que es en relación a un proyecto transmedia en el que van a estar colaborando Kadokawa y TMS Entertainment que va a tener pues como núcleo gordo o principal vale la idea de hacer pues un juego de cartas vale es lo que tiene pinta que va a ser esto que va a tener un juego para móviles va a tener también una nibe va a tener también un manga y va a tener también una novela ligera vale todas estas cosas va a tener en principio por lo que podemos ver o por lo único que hemos podido ver mejor dicho que es este cartel se va a llamar High Cart y parece que va a haber bastantes gusbandos vamos a tener una buena selección una buena añada vale de gusbandos entre los que puedes poder elegir y que imagino que se duelarán muy sensualmente ojalá que así sea con sus cartas y cuando tengamos más noticias sobre ellos pues las traeremos por supuestísimo vale así que con todas estas cosas dichas voy a despedir el bloque para la gente en youtube